Deja pa' los pobres El hombre que nos enseña a provocar, ¿sí o no? El compositor del pueblo Para los pueblos empeducenores Grupo Javiá C Cosa locura Pero parece que todo fue el amor Porque no pido el miedo de tu corazón Pero parece que todo fue el amor Porque no pido el miedo de tu corazón Imaginaba que no te puse conmigo Y a las manos en toda la vida A punto el precio mataste la ilusión Con tu depresión diste mi corazón Con tu depresión me abrace la ilusión Con tu depresión diste mi corazón La manita arriba Lo que te puse conmigo Díselo ¿Por qué me dejaste? Me voy a tu depresión Con tu depresión Para los depresión de mi corazón Y después que te marchaste amor En brazos de otro cariño En ese momento pensé En ese momento pensé Quítame la vida por ti Después que te marchaste amor En brazos de otro cariño En ese momento sentí Lo que sufrí por decepción En ese momento sentí En ese momento sentí Lo que sufrí por decepción ¿Dónde están las manchas? ¿Dónde están las manchas? ¡Arriba todos! Sin llorar, Reiner Sin llorar Ya no sufra más aleluyes La gente de Cobal, Profesores Los compones La gente de Peña Zapatillas y Rú ¡Alco, mi tío! ¡Salud, mi gente, espina! Te deseo mucha suerte Y que seas muy feliz Quizás yo tuve la culpa Por enamorarme Te deseo mucha suerte Y que seas muy feliz Quizás yo tuve la culpa Por enamorarme ¡Para los hermanos, señores, le besito a su fan! ¡Mi amigo, fútbol de la venta! ¡Para el señor, José Neira! ¡Salud! ¡Hazle, saludos, señores! Te deseo mucha suerte Y que seas muy feliz Quizás yo tuve la culpa Por enamorarme ¡Hazle, saludos, señores! Te deseo mucha suerte Y que seas muy feliz Quizás yo tuve la culpa Por enamorarme ¿Dónde están los sonderas y las sonderas? Ahora son los mismos que te sufran y resisten a estas horas sin ti Porque se va a ver si me hace más que me hace más que olvidarte ¡Saludo para la chida! ¡Saludo chida! ¡Ven a comparte! ¡Ven a mi hermanita! ¡Ajá, jajaja! ¡Y las patas arriba! ¡Eso! ¡Las patas sonando! ¡Y que suene esa tarde! ¡Abrazar este ritmo! ¡Dónde está! ¡Paregón, paredona! ¡Vamos a intentar todos! Hay que tener que recitarme de tu amor y olvidarme Para poder yo lograrlo, otro amor es de buscarme Hay que tener que recitarme de tu amor y olvidarme Para poder yo lograrlo, otro amor es de buscarme Hay que tener que recitarme de tu amor y olvidarme Para poder yo lograrlo, otro amor es de buscarte Hay gente que visitarte, tengo amor a no olvidarte Para poder yo lograrlo, otro amor es de buscarte Me gusta, me gusta, ja, 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 te canta y me canta sabido Te dice, me gusta, ja, 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 te canta y me canta sabido Yo estoy haciendo tu grupo de Jardín Córdoba Te hacemos a los grupos